Ignacio López Tarso fue hospitalizado a finales de febrero con problemas intestinales que debido a su edad avanzada lo obligaron a permanecer internado en un hospital donde se le atendieron afecciones gástricas y también de una neumonía. Cuando parecía que sería dado de alta, una insuficiencia renal detuvo al actor en aquella institución de salud. Por si fuera poco, López Tarso padecía de EPOC debido a su tabaquismo habitual de muchos años, requirió el uso de oxígeno las 24 horas del día por varios años. Además de haber resultado positivo a COVID-19 en septiembre del 2022, situación por la que tuvo que posponer un homenaje en el estado de Michoacán. Ignacio López Tarso nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. Se instruyó en el Seminario Menor de Temazcalcingo en el Estado de México y también en el Conciliar de Tlalpan en la Ciudad de México. Su falta de vocación para el sacerdocio lo hizo cambiar de camino y tras un breve paso por la milicia, ingresó a estudiar al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En 1954 participó en su primera película titulada La Desconocida y en 1959 se enamoró para siempre de la cinematografía cuando protagonizó Macario de Roberto Gabaldón. A lo largo de su vida, Ignacio López Tarso recibió múltiples reconocimientos como el Ariel de Oro por su trayectoria fílmica en el 2007 o la Medalla de Oro Conmemorativa Bellas Artes o también la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral, entre muchas otras en cine, teatro y televisión. Nunca dejó de trabajar, aún con más de 90 años a cuestas, siempre dijo que en el escenario estaba su destino, el aplauso del público su alimento hasta sus últimos días. Que los pasó en la cama de un hospital rodeado de su familia, soñando con las caras del drama y la comedia que nos recordarán por siempre que Ignacio López Tarso se fue, con la gallardía y entereza de los que son grandes por fuera, pero lo son mucho más por dentro. De todos los serums, este es el número uno en el mundo. Serum Revitalift de L'Oréal Paris, con la más alta concentración de ácido y alurónico, 40% menos líneas de expresión, función.